Kyo Sanfán, último dirigente vivo de los Gemeres Rojos, espera en silla de ruedas la sentencia. Este jueves, el Tribunal Especial de Camboya para juzgar los crímenes ocurridos durante la dictadura de los Gemeres Rojos confirmó la condena a Sanfán, de 91 años, por genocidio. El Tribunal Supremo anuncia que condena a Kyo Sanfán a cadena perpetua y confirma la decisión del Tribunal Inferior. Los Gemeres Rojos instauraron un régimen socialista entre 1975 y 1979, que se conoció como la República Democrática de Campuchea. Eran el brazo armado del Partido Comunista y su rostro más violento. Durante los cuatro años de gobierno, los Gemeres mataron a casi dos millones de camboyanos. Su objetivo de crear un hombre puro con ideología maovista terminó en campos de concentración, matrimonios forzados y éxodo, en un contexto de guerra fría que enfrentó en su momento a la Camboya comunista con su vecino capitalista, Vietnam del Sur, apoyado económica y militarmente por Estados Unidos. Sobrevivientes y familiares de las víctimas del régimen acudieron a los estrados. Estoy feliz, la sentencia es la correcta. Kyo Sanfán era el líder, por lo tanto debe ser encarcelado de por vida. El viceprimer ministro de Camboya instó a que este tribunal sea un ejemplo para juzgar otras masacres en el sudeste asiático. Este modelo de tribunal es reconocido internacionalmente como un tribunal híbrido para el juzgamiento de crímenes y masacres. Debería ser promovido para enjuiciar crímenes graves en la escena internacional y especialmente a nivel regional. El juzgado fue claro en señalar que Kyo Sanfán tenía conocimiento directo de los crímenes de lesa humanidad.